Durante horas de la tarde del presente día miércoles 13 de julio de El Corriente Año, empleados de la empresa eléctrica del Oriente e o La Unión se hicieron presentes a las afueras de la alcaldía unionense para realizar el corte del suministro de energía eléctrica, donde según información extraoficial de empleados municipales, se quitó el suministro de energía en la comuna y al parque central, además de otros puntos. Sobre esta situación fue oportuno consultar la opinión del alcalde unionense Oscar Parada. Realmente lo que ocurrió fue que la información tanto de la empresa se estaba manejando de forma errónea y luego hice una llamada y se solventó el tema. Creo que ya en los próximos minutos va a estar reinstalado el servicio, así es que no hay ningún problema, ¿verdad? Los unionenses pueden estar seguros, ¿verdad? Que la energía pública, igual la del parque y la del INDES va a estar conectada hoy mismo. Solamente eran luminarias del parque central y de INDES. Esos eran los dos medidores que se habían desconectado. ¿Lo que es la alcaldía municipal? No, esas sí tienen energía. Lo que sucede es que hay un par de oficinas que están conectadas al otro contador, pero el resto de las oficinas tienen energía. El Edil Parada agregó que este problema se solventaría al poco tiempo de haber sucedido. Básicamente fue el inconveniente de comunicación, ¿verdad? Pero sí se resolvió, gracias a Dios. Se hizo la gestión en el momento y fue aprobada por la empresa eléctrica. Aproximadamente se pagan 26 o 27 mil dólares mensuales, tanto los servicios de la infraestructura municipal como también alombrado público. Había un par de recibos que se debían, pero se había hecho una gestión de parte de la empresa que había llegado a un correo de una persona que ya no es empleada en la municipalidad. Siempre ha habido un pequeño atraso, pero no hemos llegado a 60 días. Al cierre de esta nota, a través de una publicación en su cuenta de Facebook, el alcalde unionense informó que este problema había sido resuelto luego de un acuerdo con la EEO. Informó para Noti9 Samuel Robles.